Pues amigas, amigos, buenas noches. De nueva cuenta, el cielo sigue llorando. Está cayendo en estos momentos un fuerte aguacero aquí en la ciudad de Pénjamo. Y en la toma que realizo, pues ustedes lo pueden apreciar de una manera contundente. Vean ustedes ya la calle, es la calle San Miguel, pues ya convertida en un riachuelo. La avenida, lo que es el arroyo de la calle, pues ya completamente inundado por el agua pluvial. Pues caray, esperemos que este temporal si va a continuar, que no cause daños. Hay que recordarlo, pues la lluvia, la lluvia es vida. Esta, desafortunadamente, pues en los últimos días ha sido tal la intensidad que ha estado provocando algunos daños en diversas comunidades rurales. E inclusive aquí en la propia cabecera municipal. En municipios cercanos, como mi querido Elindo Abasolo, pues también causó serios estragos. Miren, inclusive la boca de tormenta que se localiza aquí en la bajada de la calle San Miguel, pues ya se botó la alcantarilla. Ya está el hueco para que se excremen precauciones, amigas, amigos, al llegar a este entronque de la calle San Miguel con la degollado. Ahí se aprecia, estoy haciendo el acercamiento, ahí se aprecia como, como ya la tapa de la alcantarilla, pues fue botada por la presión del agua. Vamos a esperar a que baje un poquito, pues para acercarnos y colocarla, pues esperando que funcione para que no vaya a causarse un accidente. El hueco, el hueco de la alcantarilla, pues sí alcanza a perjudicar y feo a algún vehículo que tenga la mala fortuna de caer, pues ahí, vuelvo a insistir, ahí está la toma. Tengan cuidado, extremen precauciones si van bajando por la calle San Miguel o si van a subir por la misma proveniendo de la calle degollado. Y pues el agua cero, ahí está, fuerte, fuerte, fuerte. Inclusive estoy parado aquí en lo que es el acceso a el segundo nivel a las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Y a pesar de que estoy por dentro, ya estoy completamente empapado. Ahí, les voy a mostrar el pantalón, miren. Ahí está. Para que ustedes se den una idea de lo fuerte que está el agua y de algo estoy transmitiendo desde adentro. Aquí está la puerta y a pesar de, pues ya estoy completamente empapado. Y pues sí, nuestro amigo y compañero Miguel Cano nos dice, la alcantarilla, tengan mucho cuidado. Y sí, amigas, amigos, cualquier vehículo, sea un automóvil, una camioneta o una motocicleta, tengan cuidado. Porque, vuelvo a insistir, de apoyar, pues, sus llantas, sí se corre ese riesgo. Rosa María Varela Ortiz me dice, hola camarillo, hola Rosita. Ahí te va una canción, Rosita. Rosita de olivo, blanca flor de azar. Y hasta ahí, porque el verso que sigue, me puede costar que me tumben los dientes un galán enamorado por ahí de Rosita Varela Ortiz. Que Dios te bendiga, Rosita Varela Ortiz. Y, ante todo, amigas, amigos, siempre lo he dicho, hay que conservar el buen ánimo, el buen humor, el estilo de vida que tengamos en ese sentido. Eso nos permite, amigas, amigos, pues, ser siempre mejores. Cuando una persona sabe reír, cuando una persona sabe bromear sanamente, caray, pues, estaba lojado. Ponga nada más que truenos. Híjole, híjole. Juan Pedro García nos dice, saludos desde Irapuato. Y arriba, mi lindo Irapuato, mi jiri, mi jiricuicho, como le decimos nosotros, a esa gran ciudad presera que tanto queremos. Muchas gracias, Juan Pedro García. Y, sí, les decía, este, pues, ya, miren, chequenme, ahí van ya los vehículos, pues, ya, en medio de, pues, este arroyito que es... Ay, caray, ya, aquel, aquel ya se atoró, eh, ya se atoró. El joven Heriberto Ríos nos dice, saludos y que Dios nos cuide esta noche. Claro que sí, joven Heriberto. José Remedio Cervantes nos dice, está muy fuerte, con mucho cuidado. Claro que sí, ya, ya libró el chevy, eh, ya libró. Sí, bueno, amigas, amigos, ya me voy, ya vinieron por mí, porque, pues, ya es tardecita y, pues, hay que irnos a descansar. Que tengan ustedes una excelente noche.